Estamos regando las plantas artificiales del derecho, para que se vea real, y así se truquea, es que no se vaya a enamorar, la verdad es que si se ve real en cámara, si se ve real, pero es un vivero artificial, es un vivero artificial, me encantó porque cuando yo llegué dije, porque estas, como se llama, regando, no se va a enamorar, hayas visto que regaran plantas la segunda vez? Es que es agua artificial, es agua artificial Es agua artificial? Vamos al agua artificial Pues artificial, amigo Está contorgando Le creo cuando dice que quiero, le creo que su amor debe ser eterno, le creo que la luna es de Jesús, y si me dió otro beso, que vas a sin que vier de lloro, le creo ¡Gracias!